¿Listos? ¡Hey! Dieron la salida y se fueron a la lucha. American Democracy arranca en el último lugar. De inmediato, Papis Intuition al frente. Un poquito de dificultades ahí para el ejemplar Chificia junto a la baranda interior. Un poco incómodo. A la parte de afuera, Water Beast. Viene adelantando, pasando al segundo. Chificia está quedando tercero y vuelve a verse incómodo cuando entran a la primera curva. Es el que está al frente, Papis Intuition. Ventaja de tres cuartos de cuerpo contra Water Beast que corre en el segundo. En el tercero, a un cuerpo, está quedando Chificia. Al pescuezo, en el cuarto, a la parte de afuera, Aceptalent. Cuatro cuerpos más atrás. En el quinto, Power G. A la cabeza, American Democracy corre sexto. El último puesto, a unos cuatro cuerpos detrás, es de Ray William, que va a más de diez cuerpos del líder. Primer parcial en 25.67. Y en este momento están faltando mil metros para el final. Papis Intuition está al frente con medio cuerpo Water Beast. Sigue poniéndole presión afuera en el segundo lugar. A tres cuerpos en el tercero, están luchando. Adentro Chificia, a la parte de afuera, Aceptalent. A unos seis cuerpos más atrás. En el quinto puesto, Power G. Al pescuezo, American Democracy corre sexto. Media milla en 49.83. Y pasando ya, el poste de los 700 metros, Water Beast. Viene fuerte afuera, está igualando a Papis Intuition. A cuerpo y medio en el tercero, viene acercándose más afuera. Aceptalent. En el cuarto, a dos, está quedando Chificia. 500 metros para el final. La lucha sigue fuerte y a ella se está uniendo. Aceptalent que pasa al frente en los 400 finales. Aceptalent bien afuera. Domina y despega cuerpo y medio. Tiene dos entrando a la recta final. Aceptalent. Tiene cuatro cuerpos al frente. Water Beast en el segundo, a cuatro en el tercero. Papis Intuition en el cuarto afuera. Está Power G. A 200 metros para el final. Aceptalent. Viene fácil al frente. En los últimos 100 metros, sigue aumentando su ventaja. Es de 10 cuerpos en los 50. No puede perder. Aceptalent. Gana por casi 10 cuerpos. Para el segundo, llega Power G. Tercero. Termina Water Beast. Cuarto, Chificia. Quinto, American Democracy. Luego, Papis Intuition. Y el último lugar para Ray William. Gracias por ver el video.